Me gusta amanecer en ti Me gusta que sea parte de mi vida Amame, amame, amame Me gusta despeinarte en las mañanas Amame, me gusta compartir tu misma almohada Amame, amame, amame Y cuando me haces reír Cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Toda nuestra intimidad Amame, amame Amame, amame Rigo Sánchez Y José Pimentel ¿Se salvará? Difícilmente se salgan Con mucho cariño para Juan Menaya Me gusta cuando te enojas conmigo Amame Me gusta cuando estás arrepentida Amame Me gusta cuando dices que me quieres Amame Me gusta y me basta como eres Amame 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 Gracias por ver el video.